Miren, les voy a mostrar aquí amigos, buenos días a todos, aquí ya colé todas las traves, las encajoné el mismo sábado y el sábado las colé, miren, aquí les muestro ya todas las traves que colé, acá toda esta, me tienen unos tubos para desagüe, ese y ese otro que vaya, aquí también está ya la colé, ya estoy pegando ahorita, levantando unos moritos de bloc ahí, ahí va a ir un ventanal más o menos y por aquí va a ir la puertita y otro ventanalcito, aquí en esta va a ir la cocinita que les dije, ya estoy echándole bloc acá de este otro lado y ya, ya andamos echándole ganas, ahorita se ve que el solecito está bien, está prestándose para el día, está bonito, salió el sol un rato, aquí andamos, miren, todo, todo bien, echándole ganas, bendito y alabado sea Dios, aquí andamos, aquí estoy pegando este otro morito de bloc, ahí está el otro tubo de desagüe, miren, y aquí voy a subir este otro morito ahorita, a ver si alcanzo que me deje el agua, y aquí va a ir el bañito, vamos a levantar el bañito, acá en este de acá va a ir la puerta y vamos a levantar otro ventanalcito allá, nomás vamos a subir como cuatro hiladas más o menos ahí en la esquina, es hilado de ahí, y ya de ahí, ya le vamos a empezar a colar unas traves arriba en los castillos, ahora que empiece a que levante y anivele más o menos, así anivele las barritas, ahí les voy a mostrar, ahí estamos, saludos para todos y bendiciones, muchas leganas ahorita que el tiempecito nos está dejando, miren, ya se está nublando, yo creo que ya va a llover, se ve tantito despejado para allá, pero se va a venir el agua, aquí andamos echándole ganas, saludos para todos y bendiciones.